A 15 años de lo que calificó como la época más oscura de su vida, Slash se ve como un hombre feliz, obsesionado solamente con vivir el presente. El guitarrista dijo no perder el tiempo pensando en cosas del pasado, no extrañar esos momentos. Además agregó que tiene cosas más importantes que hacer. Comentó, me gusta vivir el hoy y estar en movimiento, por encima de echar de menos lo que pasó en algún momento de mi vida. El ex integrante de Guns N' Roses en entrevista telefónica dijo que cuando tenía 35 años, en el año 2001, los doctores le dieron una esperanza de vida de entre 6 días y 6 semanas tras su época de excesos de alcohol y drogas. Para reducir el riesgo de sufrir un paro cardíaco, al guitarrista le colocaron un disfibrilador para estabilizar su corazón y tuvo que dejar toda actividad musical durante casi medio año. Slash llegará a los 50 años el próximo 23 de julio. El guitarrista se presentará con su banda Miles Kennedy and the Conspirator el próximo 25 de marzo en México, donde presentará parte de su tercer disco en solitario, titulado World on Fire.